... Que nadie tenga la menor duda que el PSOE, si quiere el poder y le salen los números, hará pactos con ciudadanos. De hecho, ya ha negado la posibilidad de no hacerlo, se ha callado. Hay que votar a la fuerza que suma y multiplica. Hay que votar a la izquierda que va a dejar la piel por el bienestar y la defensa de las personas de este pueblo. A la izquierda que está volcando todos sus esfuerzos en organizar las izquierdas del Estado. Y esa izquierda es E.H. Bildu. Pero lo que está claro, 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 que aquí nuestra visión en Álava es debilitar a la derecha. A la triple derecha. Y la derecha lo sabe. Por eso, perdí un amigo ayer, a Maroto. Y eso, que me había llamado por teléfono. Hemos querido tener presente a los compañeros y compañeras portugueses, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros camaradas portugueses que alumbraron el camino en 1974. Nosotros nos hemos puesto algunos retos. Y el reto es, vamos a ser más de un... Con todo lo que eso significa. Con todo lo que eso significa. Segundo reto. Euskal Herria Bildu tiene que superar los 200.000 votos. En las anteriores elecciones estuvimos en 185.000. Yo creo que nos tenemos que poner como reto factible superar con amplitud los 200.000 votos. Y también lo vamos a hacer. Y tenemos que ser por lo menos 15 diputados en Madrid entre las izquierdas soberanistas. Yo estoy convencido que vamos a estar más cerca de 20 que de 15, pero no lo voy a decir. Hori da, planteatzen duguna ronca. Eta hori egiteko, hori egiteko, Iñaki Araban atera bearda eta Madriera jun bearda. Porque yo creo que ya las cosas están claras. Aquí hay una oportunidad y una ventana abierta para la justicia poética. Y es mandar a casa a Maroto. Esto no va a pasar siempre. Esto va a pasar ahora. La gente que quiere desalojar a la derecha tiene que tener como referencia el voto de Euskal Herria Bildu. Porque es un voto que va más allá de una sigla política. Es un voto que va más allá de que Iñaki esté o no en el Congreso. Es el voto que manda a casa al representante de un gobierno y de un partido político que niega los derechos de feministas, de mujeres, de inmigrantes, de trabajadores de nuestro país y de nuestros presos políticos. Por eso os llamo a seguir trabajando, a no perder la sonrisa. Aplausos Aplausos Aplausos